El Museo Regional Patagónico Profesor António Garcés se está cumpliendo 70 años de existencia hoy precisamente, ¿no? Una visita por el lugar, visitarlo como para tener una impresión de lo que allí se puede ver, qué es lo que tienen también para expresar, para que la gente vaya, conozca, porque muchos no lo conocen todavía. Hoy se cumplen 70 años de la fundación del Museo Regional Patagónico Antonio Garcés, fue en el año 1948. Eso se debe a que el profesor Garcés, que era un maestro rural, se jubila y decide donar lo que es su colección particular de piezas arqueológicas, que era un hobby que él tenía, de coleccionarlas y estudiarlas. Lo dona lo que era la gobernación militar en ese momento, que estaba a cargo del Coronel Ragio. Y en ese momento el Coronel decide, del General, perdón, el General Ragio decide crear el museo y para eso manda a construir una réplica del Museo de la Ciudad de La Plata, que es el que está ubicado en Irigoye y Belgrano, que hoy es el Tribunal de Justicia donde están los tribunales, que si ustedes suben las escalinatas van a ver que en los vidrios hay unos flamencos, unas estrellas de mar, porque ese era el lugar y iba a ser destinado al museo, a la biblioteca y a un centro de investigaciones patagónicas que quería hacer el profesor Garcés. Por distintos motivos, el Museo Garcés no fue a su lugar original y terminó albergándolo aquí, lo que eran los 6 baños públicos de la ciudad. Y hoy cumplimos 70 años cuidando el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Decimos que justamente es un lugar de referencia para los más chicos que siempre pasan, seguramente, me comentabas, desde el nivel inicial hasta cuarto grado. Sí, bueno, es importante porque vienen aquí a plasmar y a tratar y a ver lo que ellos ven en papel o en los libros y aquí lo tienen en vivo y en directo. Pueden ver las boleadoras, ven las puntas de proyectil, ven los animales de la zona, los fósiles que están en nuestra región, sobre todo los fósiles de nuestra ciudad. Cuando nosotros les contamos que la mayoría de los fósiles que tenemos aquí los rescatamos de nuestro cerro Chen, que se quedan asombrados porque ellos piensan, a ver, están acostumbrados a las películas de Hollywood, de los dinosaurios y los grandes animales y nosotros les contamos que los fósiles están acá nomás y se pueden encontrar y ver en vivo y en directo. Y los chicos se apasionan con lo que son los chicos, se apasionan, les encantan y no solamente que terminen la visita, sino que hay una vuelta porque después vuelven con los padres, con las abuelas, con los hermanos, los hacen venir al museo porque se interesan y les gusta y quieren más y más y más. Y eso es lo que a nosotros nos apasiona en nuestro trabajo día a día en el museo y sobre todo la custodia del patrimonio. Nosotros, el museo nació con 7.000 piezas y hoy tenemos más de 25.000 piezas arqueológicas, más de unas 16.000 piezas paleontológicas, unas 5.000 piezas geológicas. Tenemos un acervo cultural muy importante que se fue engrosando con las personas particulares, con donaciones particulares de gente que juntaba y después no las voy a dejar porque si no las van a tirar o cualquier otra cosa y las acercan aquí al museo.